Homenaje para Santiago de Cuba y Son de Oriente Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Que toda su mercancía se detalla por pregón Que toda su mercancía se detalla por pregón Oigan el fregonar, las prendas que traigo aquí Traigo yuca, berenjenas y mazorca de maíz Traigo yuca, berenjenas y mazorca de maíz Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Que toda su mercancía se detalla por pregón Que toda su mercancía se detalla por pregón Oigan el fregonar, las prendas que traigo aquí Traigo yuca, berenjenas y mazorca de maíz Traigo yuca, berenjenas y mazorca de maíz También llevo, también llevo Harina de maíz y olla Harina de maíz y olla Cacerita abre la olla Harina de maíz y olla Que con la sangre cultivo Harina de maíz y olla Casera, 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 casera Harina de maíz y olla Si me helado con bricoles me vuelvo loco Harina de maíz y olla Loco, loquito, loco, loquito, loco Harina de maíz y olla Para Santiago de Cuba Harina de maíz y olla Ay, pero mira como lo canto y lo toco son del oriente ¡Gracias! 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 Harina de maíz y olla, harina de maíz y olla, mi caserita, harina de maíz y olla, oye no te olvides de mi patato, harina de maíz y olla, el melón, la berenjena y el pescado, harina de maíz y olla, caserita no te encuentres a dormir, harina de maíz y olla, probando un poquitico, un poquitico de mi maní, harina de maíz. Harina de maíz y olla, harina de maíz y olla.